¡Qué doble amor! ¿No querían usar una paletita cuando pidieron que me dieron de cambio en la tienda? ¡Gracias! ¡N-O-N-I! ¡Listo! ¡Tío, va a tratar de romperlo otra vez con la escoba! ¡A ver si la tiene! ¡Listo! ¿Qué dijo? ¡Sí, la tiene! ¡No fui solito, mi amor! ¿No puedo comprar otra paletita con el próximo caso que me dieron de la tienda?